¡Ospadas, intrépidas! ¡Ra, ra, ra! Bueno, no importa porque todavía en el siguiente concurso pueden ganar muchísimos más pilones en la pizca de algodón. Nosotros nos vamos a unos comerciales chiquititos, chiquititos, así de este tamaño. Y después aquí, ¡te veo! Navidad en Belén y Año Nuevo en París. Otra invitación del Padre Álvarez. Celebre la Navidad en Belén. Aquí, donde nació Jesucristo. Un viaje fabuloso para ver Jerusalén, el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, el Mar de Galilea, el Río Jordán y mucho más. Luego a París a esperar el Año Nuevo. La salida es diciembre 21, regresando el primero de enero. Llámenos a estos teléfonos. ¡Mira! ¡No sirves para nada! ¡Lárgate de aquí! Otro error como este y quédate expedida. ¿Qué me importa si tuviste un accidente en este trabajo? Pero... ¡Estúpido! ¡Vete de aquí! ¡Estás despedido! Si usted sufre de estrés en su trabajo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, tensión nerviosa, pérdida de sueño, depresión... La ley lo protege. Quizás tenga derecho a recibir beneficios bajo la Ley de Compensación para Trabajadores. Llame ahora mismo a APC 1-800-999-1611. Este y todos los domingos disfrute de la mejor lucha libre del mundo con todo el colorido que rodea a este deporte. Los extraordinarios vuelos y las rudas llaves, véalas a las 4.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Frida Kahlo hizo del sufrimiento una pasión. Frida. Un hombre. Una mujer. Una leyenda. Te veo. Te amo. Y cada vez que te veo me gustan más. Bueno amigos, ahora nos toca despedir la plaza de la semana. Hoy es viernes y es alimentémonos bien. Quiero recordarles amigos, por favor, que no hay que comer cosas que estén en la calle. Yo sé que esas cosas como jícamas y naranjas con chile son muy ricas, pero hay que cuidarnos que esa gente que nos las está vendiendo sea gente que tiene en óptimas condiciones de higiene esa comida que vamos a comprar nosotros. Y hay que comer cosas, alimentos así muy buenos y nutritivos como jugo, frutas, carne, frijolitos de la olla, leche, carne, huevo, queso, pescado. Todo eso que es muy rico. Vamos a alimentarnos todos muy bien para estar muy sanos, muy fuertes. Y vamos a despedir la frase a la voz de Te Veo. ¿Listos? T-V-O. ¡Aquí te veamos! ¡Esto! ¡Muy bonito! Y ahora vámonos rapidísimo y así como Superman a nuestro siguiente concurso que es la pizca del algodón. Aquí tenemos a las tozadas y a las intrépidas y yo les voy a decir de qué se trata. Ustedes con su cucharón o curachón, como quieran, van a pescar la mayor cantidad de algodón. ¿Pero a poco creen que va a ser con esta cuchara? No, pues ¿dónde está la boca grande? ¿Quién la tiene? ¿Verdad que no? Entonces lo vamos a hacer con unas cucharitas más chiquitas que son como estas. Van a pescar algodón. Bueno, más o menos así y se vienen voladas. ¿A poco creen que es tan sencillo? Tampoco se las vamos a poner más difícil porque van a tener que llevar puestos unos antifazos que en este momento se las van a colocar. Ya, las de venitas, eh, de veitas. Las van a tener que venir a poner aquí el algodón, dejarlo aquí. Y entonces la que colecte más algodón se va a llevar, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se llevan 800 mil pilones para el primer lugar. Y para el segundo tenemos 200 mil pilones. Tenemos minuto y medio para este concurso, nomás que estén listas las chiquitas intrépidas y osadas. Vamos a empezar y van a ver nomás cómo los vamos a divertir. ¿Están listas? ¿Listas? Bueno, pues el timbre Rubén. ¡Esto es la pizca de algodón! ¿Ya vieron las pancasas que tenemos en el público? ¿No las han visto? ¿A dónde van? ¡Ah, derechito, derechito! ¡No! ¡No! ¡No, Araceli! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! ¡No! ¡Vá, dale, Araceli! ¡Muy bien, Araceli! ¡Araceli, vas bien, Araceli! ¡Vas bien, Araceli, no te pierdas, Araceli! ¡Araceli, no te pierdas, Araceli! Ahí está Araceli, muy bien. ¡Danaí! Vele un minuto. ¡No, Danaí, no! Vele un minuto, Danaí. ¿Licés? ¿A dónde va, Licés? ¡Ay, señorita! ¡Ay, no, no, no! ¡Araceli, ahí la llama, Saraceli! ¡Araceli, a la izquierda, Araceli, a la izquierda! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Ya tocaron! ¡Tiempo! ¡Chica, nada más! ¿Licés? ¿A dónde andaban Licés y Cecilia? ¿Qué es eso? Ahora vamos a hacer el conteo. Paola, ¿me dices, por favor? De las intrépidas, ¿cuántos tienen? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Pero qué pino tenían las muchachas! Y las tosadas, ¿cuántos tienen, Paola? ¡48! ¡Ándale! ¡48! ¡Muy bien! Las tosadas se llevan 800 mil pilones, mientras que las intrépidas se nos quedan... ¡Aví! ¡Aví! ¡Va! ¡Osadas! ¡Osadas! ¡Posadas! ¡Posadas! Bueno, ustedes se llevan 200 mil pilones, más lo que ya tenían acumulado en el concurso anterior. Nosotros nos vamos a unos comerciales chiquititos, en lo que ellas se van a cambiar sus pilones en la tienda de Alibaba, y enseguida aquí. ¡Te veo! Este domingo, presencia en el Cine de las Estrellas la estupenda película, Me llaman Canta Claro. Protagonizada por Álvaro Cermeño y Elvira Quintana. Disfrútela aquí, en el Canal de las Estrellas. ¡Mira! ¡No sirves para nada! ¡Lárgate de aquí! ¡Otro héroe como este y quédate despedida! ¿Qué me importa si tuviste un accidente en este trabajo? ¡Pero! ¡Estúpido! ¡Vete de aquí! ¡Estás despedido! ¡Si usted sufre de estrés en su trabajo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, tensión nerviosa, pérdida de sueño, depresión, la ley lo protege. Quizás tenga derecho a recibir beneficios bajo la Ley de Compensación para Trabajadores. Llame ahora mismo a APC 1-800-999-1611. Eres, edición especial Ellos presenta en exclusiva a Richard Rieco. ¿Y tú? ¿Qué tan macho eres? Todo para estar guapísimos. Moda loca desde Milán. ¿Qué es lo que ellas opinan de Ellos? Y lo último en accesorios rockeros. Recuerda que Eres, edición especial Ellos ya está a la venta. De lunes a viernes. Silvia quiere vengarse de María Dolores Robledo. Amor es lo que siento por Gustavo. Quiero acabar con Gustavo Miranda. Ya me aceptaron la apelación. Quiere casarse conmigo. Quiero ayudar a María Dolores. ¿O quisieras a otra? Me volvería loca. ¿Ya te enteraste de que mi papá ya se fue de la casa? Yo no creo en los hombres a las cinco de la tarde por el canal de las estrellas. ¿Este hombre todos los días se ríe de nosotros? Y se ríe así porque tiene muchas razones para hacerlo. Diariamente ríase con los programas cómicos del canal de las estrellas. Como ahora usted y yo nos reímos de él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así yo no me llevo. ¡Bien! ¡Y ahora sí! Tenemos en el público a los cucañeros fracasados. Es el club de los cucañeros fracasados. Que viene a echarle párrafos a los cucañeros de hoy, ya que tenemos acumulados cuatro y medio millones de pesos para ustedes. Vamos a cantarles el trepa. Y el primero es... Gabriel. ¡Vámonos tocayo, Gaby! Ahora vamos con el otro que se llama... Rodolfo. ¡Rodolfo! ¡Vámonos! Trepa, 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 que trepa, 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 trepa. ¡Rodolfo! ¡No te rías, Rodolfo! ¡Abajo te dije! Y ahora vamos con... ¡Mario! Trepa, 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 trepa. Trepa, 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 que trepa, trepa, trepa. ¡Mario trepa! Trepa, 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 trepa. ¡No, Mario! ¡Esa no es manera de bajarse de una cucaña! Bueno, ni modo. Quiere decir que se van a acumular cinco millones de pesos para la cucaña el lunes. Eso va a ser muy bueno. Y vámonos a la tienda de mi babá. Las caché en la escalera. Y vamos, aquí tengo mi lista. Y vamos con Cecilia, que se lleva una bicicleta rodada, veinte, dos cámaras fotográficas, un juego de video, una radiograbadora, un perrito mecánico de peluche, dos muñecos chip y del de peluche, un juego de mesa. Manotazo. ¡Ay, es manotazo! Y un par de patines. Y tenemos a Lisette, que se lleva un perrito mecánico de peluche, una bicicleta rodada, veinte, un radio con audífonos, una radiograbadora, un balón de basketball, un juego de mesa, manotazo, una radiograbadora con doble casetera y reproductor de discos compactos, un juego de mesa. ¡Uno! ¡Eh! Y aquí tenemos a Tanaí, que se lleva un equipo modular que toma mesa, doble casetera y ecualizador, una radiograbadora con audífonos, una bicicleta rodada, veinte, una cámara fotográfica, una pelota de esponja, una muñeca niñera mágica, un juego de mesa, categorías y un radio. ¡Eh! ¡Bravo! Y aquí tenemos a la Selly, que tal, con el algodón. Se lleva una bicicleta rodada, veinte, una radiograbadora con doble casetera, reproductor de discos compactos, un radio con audífonos, dos muñecos chip y del de peluche, una cámara fotográfica, una radiograbadora y un juego de mesa. ¡Saparoja! ¡Tiana! Fernando Cebané, Oscar Dini, Jerry, Bernardo, Los Invisibles y Turcido. Corón, pon, pon. Estos musicazos de TVO, todos se llevan su disco de TVO, el póster de las Cenicientas y un pase para entrar al cine, la legalidad de los concursos y la justa entrega de los premios fue supervisada por nuestra linda interventora, que es la licenciada Leonor Corona Uscanga. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, amigos, quiero despedir este lindo programa de viernes con un lindo musical que se llama El Secreto de Poder. El Secreto de Poder Cada día es una oportunidad, cada día es un nuevo comenzar, hoy no soy lo mismo que ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!